El Ayuntamiento de Torrellas ha comenzado la construcción de un nuevo pabellón multiusos. Aunque la idea original era reconvertir las antiguas escuelas en un espacio polivalente, un problema en la ejecución de las obras ha obligado a paralizar el proyecto. Por ello, se ha optado por ejecutar una nueva construcción para no retrasar el nuevo espacio para el pueblo. El nuevo edificio se ubicará cerca del parque y las piscinas municipales. Allí, en una parcela del Ayuntamiento, han comenzado ya las obras de cimentación del pabellón. Su presupuesto es de 380.000 euros. El pabellón tendrá 300 metros cuadrados útiles. Será de una planta diáfana, aunque los baños y los vestuarios se ubicarán bajo el escenario. La fachada será de hormigón encofrado y ladrillo, mientras que la cubierta será de vigas de madera. En diciembre del año 2007, el Ayuntamiento de Torrellas comenzaba a ejecutar la ampliación y remodelación del conocido como salón social. Su presupuesto era de 300.000 euros, aunque en la primera fase se invertían la tercera parte, 100.000. Las acciones se centraron en el derribo del edificio y la limpieza de la fachada, que sacó a la luz la piedra original. No estaba previsto que se cayera parte del edificio con el derribo de la cubierta. Además, el proyecto preveía la instalación de una cubierta metálica, con la que se pretendía introducir elementos vanguardistas en los edificios con más carisma del pueblo. El contratiempo en la remodelación retrasaría mucho la ejecución y el municipio no cuenta con espacios sociales, por lo que el Ayuntamiento ha apostado por comenzar un nuevo proyecto y la edificación de una nueva sala. Además, el nuevo edificio tendrá un coste similar al de la remodelación de las escuelas.